Ahora Lojito Rodríguez pone la pausa en el pie derecho de Lucas Paul de los Santos. Alón que pasa por Freitas. Freitas tira por la derecha para Juan de Dios Pintado. Puesto del 8. Vino para Lizari. Lizari para Abaldo. Abaldo para Lizari. Maneja la pelota muy bien. Defensor la tira para Ferrari. Ferrari descarga sobre la derecha. Un envío que va sobre el área. Va buscando Lucas Paul de los Santos. La va a ir a pedir ahora Lojito Rodríguez. Tiene que retroceder el ojito. Allá la tiene el 7. Pide Lucas Paul. Cortita también. Abaldo. Va para Abaldo. Abaldo para de los Santos. El sanducero para Abaldo. Abaldo se quiere meter en el área. Tiro para Balboa. ¡Gol! 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 De la viola de Rocky. De Rocky. De Balboa. De Adrián Balboa. Una definición estupenda del número 11. A los 11 minutos del primer tiempo. Una jugada colectiva. En HD. En alta definición de defensor. Para la definición de Rocky. Que es una pesadilla para Peñarol. Vuelve a marcarle. Este delantero. Que apostó por volver a la viola. Del ir a la parcialidad de Punta Carretas. Toque por arriba. Ante la salida de Thiago Cardoso. Defensor marca el primero. Defensor 1. Peñarol 0. ¡Rocky Balboa! ¡Gol! Muy buena definición del número 11. Pelota jugada en profundidad allí entre los dos agueros centrales del conjunto Auro y Negro. Definió con mucha precisión, mucha serenidad a Balboa cuando salía allí el arquero Auro y Negro. Tocando por encima de su cuerpo el pase del número 19. Fue formidable para la acumulación de Balboa. Y en la primera llegada a fondo de Defensor Sporting se pone ventaja. Señores, un golazo de Defensor Sporting porque la concepción de la jugada, la mejor colectiva del partido, gran pase de Avaldo para Balboa, con un Elisari que está encendido, que juega y hace jugar a todo Defensor. Balboa apareció por izquierda solo, definió por encima del guardameta para que Defensor, en las primeras tocadas a fondo, pase a ganar en el Frensini. Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Va a tomar el aurinegro, va llegando Menose, va apareciendo el bajito, va metiéndose Coelho, la Quintana para el rebote, centro que viene, peinaba Areso, saca la pelota Balboa, complementa después, sacando de punta y para adelante Juan de Dios pintado. La toma Cristóforo, lo dejan venir, otro centro, va pasado, golpe de cabeza, gool, Areso de rebote, gool. Gol de Peñarol Areso de rebote, pero tal cual, eso es lo que tienen los goleadores, están en el momento justo, en el momento señalado. Un cabezazo hacia atrás de un futbolista defensor, le rebotó en la espalda a Areso y se le coló en el ángulo a Rossi. Un gol insólito, un blooper, acá en el parque rodó, un juego en el parque rodó. Peñarol lo empata con Areso a los 42, cuando estaba más cerca defensor del segundo, Areso. Y la sin razón de los goleadores, uno a uno. Desperdició dos situaciones clarísimas de gol, defensor Sporting, en contragolpes que definió muy mal. Ahí viene la pelota sobre el área, el hombre de defensor la cabeció, la pelota pegó en el cuerpo de Areso. La suerte que a veces tienen los goleadores. Y se metió arriba, en el ángulo superior derecho del arco del conjunto de violeta. Empata Peñarol, que no estaba jugando nada bien. Señores, una cosa increíble, defensor estaba para liquidarlo, pero les dijimos, sigue desperdiciando oportunidades, sigue dándole vida a Peñarol. De rebote, Areso, el delantero, que no había aparecido en el partido, de rebote, la pone contra el ángulo superior izquierdo y Peñarol, sin jugar bien, encuentra el empate aquí en el francés. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Este para Areso, Areso va jugando sobre la derecha con Pedro Milánz. Milánz para Sebastián Rodríguez, al Pato, el Pato Sánchez quiso mandar por la derecha para el futbolista Milánz. Cortó Cambón, sale con la pelota, Cambón la regaló, la toma otra vez Sebastián Rodríguez. Mete por bajo, juega para Areso, tiran para el Pato. El Pato Sánchez con la pelota, el Pato Sánchez y el útil, sueltan atrás para la ubicación de Menchenko. O Menchenko con la bola, O Menchenko para Cristóforo, Cristóforo para Coelho. Coelho con el balón, Coelho adentro para Menchenko, Menchenko para Nico Rossi. Nico Rossi se la llevó, escapó de dos, viene Rossi, entrega para Menchenko. O Menchenko en las puertas del área a Sebastián Rodríguez. Alguien le va a pegar, viene Balón adentro, que pase metieron. ¡No! Y Areso definió débil, y Rossi controló. Siempre tiene un pase más Sebastián Rodríguez. Es un infierno lo que juega este muchacho, ¿eh? Es tremendo, Claudio. Sí, notable partido de Sebastián Rodríguez, que es el alma de este equipo. Ya voy, Toto, porque viene Lucas Hernández, pasa de dos, faul. No fue faul. Bueno, que se levante, dice Matonte. Saca la pelota entonces a Baldo, dando una mano en tareas defensivas. Mete en el largo para Balboa. Saca Menoso de izquierda, tira para el Pato Sánchez. Arriba el ojito Rodríguez, no puede. Por detrás anda Rocha, domina Rocha. Rocha para el ojito, está bárbaro el partido. Avanza defensor, viene el ojito, va por izquierda. Mete adentro para Balboa, no pudo Cambón. Sacó a medias el conjunto de Peñarol. Elisari dudó, pero logró colocar para Lucas Paul de los Santos. Se viene de los Santos, la va a llevar por la banda para Baldo contra Lucas. Viene con la pelota Baldo, se le planta adelante Lucas Hernández. Tocan atrás para de los Santos, prepara el centro para Balboa. Saca con golpe de cabeza, Milanz. Y ahora la trae Peñarol por el Pato Sánchez. Partido defensor en el medio, el útil va para Sebastián Rodríguez. El cabecita para Areso, Areso de taco para el Pato. Qué bueno, viene Sánchez. Se va a ubicar de nuevo Areso que sigue corriendo. Vino balón para Areso. Areso llegó, desbordó, dejó sentado Rocha. Va a tirar, tiró, gol. ¡Gol! 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 La Peñarol a Areso, Matías Areso. La suerte también juega de al lado de Areso. Es lo que tienen los goleadores. Un tiro sin demasiadas pretensiones. ¡Rossi! No sé qué quiso hacer. Les soy sincero. Pero el guardameta tocó la pelota. La pelota dio en el palo. Le rebotó a Rossi. Para mí es gol en contra del arquero. Pero Areso, Areso tiene ese qué sé yo. Areso está siempre en el mojo. Areso le da una mano bárbara a Peñarol. Y Peñarol encuentra el segundo en la noche del Francini. A los 28. Areso de nuevo, Che. 2 a 1 para Peñarol. Que remontan el Francini, Toto. Decisivo Areso. Para culminar ahí de pie a la izquierda. Muy mal el arquero Violeta. Rossi era toda vez en esa pelota. Un golazo de Areso por la jugada. Areso le pone el aderezo al partido. Una muy buena definición. Mal, Rossi. No sé qué quiso hacer el guardameta. Puso la mano. Dio en el palo. Rebotó en Rossi. Se fue al fondo. Peñarol, que no estaba jugando un buen partido. Pasa a ganar el Francini 2 a 1. Es otro golazo de Superfútbol. En Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Bueno, los jugadores de Peñarol y Defensor parados contra la Raja. Voy contigo, Toto. Furioso el técnico de Defensor Esport. Y lo decíamos, reclamaba ahí el penal. Bueno. Es increíble, ¿no? Los jugadores se paran. Parece mano izquierda, ¿no? ¿Mano izquierda de quién, Toto? ¿De qué jugador? El 20. El 20. De Milán. De Milán. De Milán. De Milán. El Chino Navarro está en cancha. Simplemente les marco algunas de las cosas que pueden pasar. Mientras Matonte sigue observando la jugada. Matonte no termina de decidirse. Fuentes lo llamó. Entendiendo que había penal. Viene Matonte. A ver 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 Matonte. Penal para Defensor. Penal para Defensor. Señoras y señores. Penal para Defensor. Mano de Milán. El Pato Sánchez le va a reclamar al árbitro. Va a ser amonestado. El Chino Navarro, para mí, va a ser el encargado de rematar. Allá se abraza con Balboa. Los dos futbolistas de Defensor Sporting se dijeron algo en el camino. Tenemos 97 minutos de 95 que se había dado. Después de los 45 del segundo tiempo, se habían agregado 5. El Chino Navarro va a tomar la pelota y penal para Defensor Sporting. Matonte a instancia del barco. Oro penal, Claudio. Sí, señor. La mano la vimos clarita desde la cabina número 9 de aquí del Estadio Francini. Había que determinar si estaba o no contra el cuerpo. En el minuto final, cuando Defensor parecía que perdía toda posibilidad de rescatar algo acá en su casa. El Chino Navarro tiene la gran chance de hacer reventar la tribuna principal. El experiente Navarro contra el especialista Cardoso, que viene de atajar uno el otro día contra Hernán Novik. Defensor Sporting tiene la chance de igualarlo en el tramo final del partido. Todo de pie en la tribuna, punta carreta. Rapidito, Toto, ¿qué me querés decir? Que fue del ruso la mano. Ah, Diomenchenko, Diomenchenko. Muy bien. Diomenchenko. Arco de la playa Ramírez. El Chino Navarro para pegarle. Brazos en jarra. Ahí está Matonte diciéndole a Cardoso que tiene que tener al menos un pie en la raya del arco. Va de derecha Navarro. Puede empatar Defensor. Viene el 20. Va a dar la orden Matonte. Se termina el partido. Corta carrera del Chino. Va a ir Navarro. Se adelanta. Llega. Tira. ¡Gol! ¡Gol! La Defensor, el Chino Navarro. Jerarquía, clase, experiencia para esperar que Cardoso se moviera a la izquierda. Y él, con cara interna de pie derecho, acomodarla, acariciarla, meterla contra la base del caño al otro lado, al opuesto. De donde fue el arquero de Peñarol. Peñarol, al servicio de la causa, cuando todo está perdido, él viene a poner el corazón. Más de una vez lo ha hecho. Y el Chino Navarro lo empata con una definición extraordinaria. Defensor y Peñarol igualan dos a dos. Se ajusta mucho más a la realidad de lo que vimos. Sí señor, le pegó muy bien, fuerte, bajo, sobre el parante derecho del arco de Cardoso, que se tiró hacia la izquierda. Empata Defensor Sporting y creo que es lo más justo. Muy bien rematado el penal por el Chino Álvaro Navarro. La clase y la jerarquía del número 20. La experiencia puesta al servicio de la causa para que Defensor rescate merecidamente un punto aquí en su casa. Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal.